A comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite su cuerpo Y por el suelo nuestra rota, suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite su cuerpo Voy a dejar por tus rindones ángeles y flores Como una semilla de pasión Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Que está grabado en tu boca Al ojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Yo siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite su cuerpo Y por el suelo Y por el suelo Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite su cuerpo Voy a emborracharte de pasión Voy a dejar por tus rindones ángeles y flores Como una semilla de pasión Y por el suelo Y por el suelo Y por el suelo Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite su cuerpo Y por el suelo Voy a dejar por tus rindones ángeles y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión De pasión ¡Gracias!